Salve María Santa Madre de Dios de tu bendito vientre nació un lucero y nuestra pura vida vino a nublar, que hacia aquí las tinieblas les dio consuelo. Reina de los Pinares, luz celestial, de tu bendito vientre nació un lucero y nuestra pura vida vino a nublar, que hacia aquí las tinieblas les dio consuelo. Reina de los Pinares, luz celestial, de tu bendito vientre nació un lucero y nuestra pura vida vino a nublar, que hacia aquí las tinieblas les dio consuelo. Reina de los Pinares, luz celestial, de tu bendito vientre nació un lucero y nuestra pura vida vino a nublar, que hacia aquí las tinieblas les dio consuelo. Monta Madre de Dios de tu bendito vientre nació un lucero y nuestra pura vida vino a nublar, que hacia aquí las tinieblas les dio consuelo. Gracias. Gracias.